¿Qué pasa con Viviana Carabajal? ¿Qué tal? Buen día, Pablo, Eugenia y a todos los oyentes. Buen día. Me imagino que más tranquila, ¿no? Porque los jubilados cuando fueron a cobrar este mes, el mes anterior, estaban bastante decepcionados porque pensaban que ya comenzaban a devolverles ese descuento, ¿no? Sí, a ver, sí es verdad, nos tuvo un hilo este tiempo, pero bueno, hay plazos. Es lo que yo les decía, hay plazos que marca la misma constitución provincial. O sea, a partir del momento del ingreso, después de votada en la Cámara, se formó un expediente, se va legal y técnica al gobierno, y a partir de ese ingreso había 16 días sábiles que aún están en vigencia, debo decirlo, recién mencioné el 14, para que se promulgue, se vete o se vete parcialmente. Yo sabía que el mes pasado íbamos a verlo igual, pero con el correr de los días tomé la decisión de pedir una audiencia, a ver si la gobernadora me da unos ratitos, nada más para escuchar, para hacerle la pregunta que todos los jubilados me hacían directamente a quién tenía la responsabilidad de firmar esta ley o no. ¿Qué te dijo la gobernadora, Digana? Bueno, ella era un icotema a tratar, así que automáticamente cuando yo le pregunté, ella me dijo, no, ya no lo van a pagar más, no va a haber recibos con aporte solidario a partir de este momento. En esa reunión, debo decir, también estaba la licenciada Vande, que es la presidenta de la caja de previsión, a quien la misma gobernadora le dijo, obviamente, activa los mecanismos necesarios, ya no tiene que venir más el aporte solidario en el recibo de haberes de los jubilados. Viviana, sí. Sí, no, quería consultarte que en este tiempo, ¿qué pudiste escuchar que te pueden decir los jubilados que pagaban este, entre comillas, aporte solidario? Te escuchamos, claro, ese día en la Cámara, en ese discurso emotivo que diste después de la derogación de este aporte. Y bueno, contanos un poco qué te han venido diciendo los jubilados. Comenzamos que el aporte solidario que se paga a partir de enero del 2011, fue una reforma de la ley del 2010 que se aplica, se pone en la ley, empieza a generar, obviamente, enojo. A ver, nosotros jubilados aportamos toda una vida, entonces que llegamos a la jubilación y al primer mes, oh, ¿qué pasa? Un aporte en festividad, muchas veces no lo conocían, cuando se interiorizaban, eran muy pocos los jubilados que podían, yo creo que en un solo caso una docente me dijo, ¿sabes qué? Yo lo pago tranquila porque me jubilo muy pronto y me voy a mi provincia, esto me permite hacerlo. Pero fue un caso, dos casos, excepcionalmente, la mayoría, ¿a quién le gusta que le saquen dinero de su recibo? A nadie. Pero ¿qué pasa? Con la situación inflacionaria en la que estamos viviendo, cada vez el enojo era más grande, porque hoy contamos los trabajadores pesito a pesito, ¿no? Y más los jubilados que cobramos un porcentaje de lo que cobra el trabajador en actividad. Viviana, no te quiero meter en un brete, ¿no? Porque no es una discusión en este momento, pero yo lo vengo planteando hace muchos años, ya desde siempre, con trabajar en otra radio también, que yo creo que se perdió una oportunidad allí en el 2010 de discutir realmente algunas cuestiones que tienen que ver con nuestra ley previsional, que siempre pensé lo mismo, además también, que no hay que tocarle derechos a la gente que ya estaba trabajando, pero sí haber puesto algunos cambios para la gente que ingresaba a partir del momento que se sancionase la ley y de hecho ya pasaron 13 años de ese momento y bueno, dentro de 10, 15 años se van a estar jubilando la gente que entró de ese momento a esta parte y se podría haber aprovechado el momento para discutir algunas cuestiones que yo creo que quedaron un tanto anacrónicas. ¿Crees que más tarde que temprano se va a tener que discutir una nueva ley previsional en la provincia sin que toque derechos adquiridos pero que por lo menos siente las bases para los próximos ingresantes a la administración pública? Bueno, sí, yo no puedo ser necia estando del lado de adentro y viendo la realidad de nuestro sistema previsional que cada vez es un sistema solidario que cada vez se hace más difícil de hecho el déficit es real y existe obviamente va a tener que llegar, como vos decís, va a llegar el momento donde se va a tener que sentar la clase política con los verdaderos dueños de la casa que son jubilados, activos o sea, los trabajadores activos y pasivos para acomodar algunas cosas que tiene nuestra ley que bueno, no están pasando o sea, nosotros hoy vemos cuando se jubilan los recibimos muy felices y bueno, estamos jubilando clase 76 hoy en día, obviamente, lo contaba el otro día una jubilada yo me voy a Córdoba y tengo que estar mostrando continuamente para acceder a los descuentos Córdoba es una provincia que le da muchos descuentos a los estudiantes y a los jubilados entonces ella dice, yo tengo que estar continuamente mostrando el carnesito que se le da desde la caja porque no me creen que soy jubilada y es verdad, la vos la ves y no, no crees que... pero bueno, a ver, es un tema que se tendrá que discutir seriamente siempre con los verdaderos dueños del sistema nunca espalda como se ha querido exacto, nunca espalda como se intentó hacer aquel 29 de diciembre de 2011 donde de un día para otro se nos cambiaba la ley y bueno, y no esa jornada tan triste de la cual a mí me consta yo estuve ahí es una jornada que recordamos siempre Sí, sí, yo también estuve, fue un gran tema terrible Ahora, hay cosas que digo que... Lo que hicimos justamente, sí Lo que hicimos justamente de los trabajadores en ese día fue defender lo que vos dijiste derechos adquiridos A ver, es lo que yo siempre digo si vos a alguien que hoy necesita un chico joven que quiere empezar a trabajar y vos le decís, mirá, voy a trabajar te voy a dar el trabajo pero va a ser bajo esta ley o bajo este articulado de la ley y bueno, el chico te lo acepta y va sabiendo hasta dónde tiene que llegar para jubilarte ¿Por qué? Porque cuando uno es joven nunca piensa que vamos a llegar pero nunca se lo podés decir a un trabajador que ya tiene la mitad de su vida activa trabajando bajo este régimen previsional, ¿verdad? Eso fue lo que estuvo mal y es lo que comparto y creo que también coincido con vos, Viviana que hay que hacerlo de manera consensuada nunca a espaldas de los trabajadores pero hay cosas que indudablemente ya en Santa Cruz según mi punto de vista, esto es opinión no podés tener zona desfavorable en lugares donde tenés aeropuerto internacional ya creo que ha quedado anacrónico no coincide ya con lo que está pasando hoy en día quizás hace 30, 40, 50 años atrás sí pero ya hoy en lugares donde son de turismo internacional con accesos ya de rutas y demás debería repensarse inclusive eso y otras cosas más pero bueno, será una discusión que veremos si se traza a partir del próximo gobierno o de algún momento por lo pronto lo importante es que han conseguido este beneficio te agradecemos como siempre la deferencia de atendernos no, por favor, gracias a ustedes por este espacio y bueno, vuelvo a reiterar más allá, que es lo que muchos me preguntan ¿dónde está el boletín oficial? porque obviamente todos sabemos que la ley termina publicada en un boletín oficial es ahí donde empieza a regir son trámites que por burocracia debe seguir ya está la palabra de quien hoy es la gobernadora y que no se va a descontar lo demás se va a seguir haciendo ya tendremos nuestra ley publicada en el boletín oficial pero este fin de mes o sea, el 24 de noviembre ya no va a haber ningún jubilado que pague este mal llamado porque es solidario te mandamos saludos, muchas gracias gracias a ustedes muy bien muy bien muy bien Gracias por ver el video